La agricultura en Chile genera 14.4 millones de dólares en ventas anuales, abasteciendo con alimentos a cerca de 150 países del mundo. Es debido a su importancia que año a año se modifican los procesos e integran nuevas tecnologías en la producción para ayudar a la sostenibilidad y rentabilidad de los agricultores. Es justamente este el tema central que incluirá la Feria Internacional de Tecnologías Agrícolas 2018. Hoy día todo lo que tenga que ver con el ahorro de energía, con la utilización correcta de los pesticidas, de los productos químicos, la utilización correcta de la tecnología en mejoramiento genético, etc., es fundamental. Hoy día el mundo no nos va a comprar contaminación, lo tenemos claro. El mundo no nos compra productos que no sean inocuos y por lo tanto todo el desarrollo que se hace en Chile, tanto para exportar y además para el mercado interno, porque obviamente somos las mismas producciones, cuentan con la más alta tecnología y los más altos estándares de inocuidad y seguridad alimentaria. Expositores provenientes de diversas partes del mundo se darán cita los días 9, 10 y 11 de mayo del 2018 en la ciudad de Atalca, en el que expondrán diversas tecnologías para el riego, mantención de predios e incluirán técnicas de predicción meteorológica para enfrentar con anticipación los cambios climáticos. El poder tener anticipación respecto a lo que viene, en el A, temas de problemas fitosanitarios, problemas de infecciones, de bichitos que aparecen y cómo combatirlos, pero que ese combate sea con elementos que sean biodegradables, que sean amistosos con el medio ambiente. Son todas tecnologías, todos los días la agricultura avanza. Tecnologías modernas e innovación que implica mejorar productividad, alimentos con una mejor calidad y más resistentes. Importante pensando que Chile y el Maule se caracteriza por un cultivo de alta intensidad y que en el caso de la región aporta hasta un 70% del Producto Interno Bruto. Tenemos que pensar en, no solamente generar como hoy, generar frutos, sino que ponerle algo más de proceso y así tener un valor agregado en todo lo que realizamos. Tenemos que aprovechar nuestras cuencas, tenemos que aprovechar todos los terrenos que tenemos para cultivar, para generar agricultura, pero siempre de manera sustentable. Nosotros tenemos hoy en día convenios con la OECD muy importantes, por lo tanto la sustentabilidad del medio ambiente tiene que ir de la mano. Yo creo que las tecnologías que se muestran en esta feria ayudan en eso. Nuevas oportunidades de negocio y soluciones agrícolas que pequeños y grandes productores tendrán la oportunidad de conocer y que posicionará a la capital regional como el corazón de la agricultura a nivel nacional.